¿Qué es el tema de las personas que están privadas de libertad? Y se han presentado algunas iniciativas en esta nueva legislatura para tratar de mejorar, de trabajar algunos de los ejes de las personas privadas de libertad que a este momento deben estar en 12.500, me decía. Una de las tasas además de prisionalización mayores en el continente, algo que resulta increíble para un país tan pequeño. Y sumemos esos probablemente 13.000 privados de libertad a fin de año, sumémosle unas 13.000 personas que están con medidas alternativas, personas que están con prisión domiciliaria, con tareas comunitarias, por cumplimiento de faltas o con libertad vigilada, por ejemplo. Lo cual son también transgresiones, o sea que tenemos de alguna manera, vamos a estar cerca de las 26.000 personas bajo control de la ejecución de una pena de algún tipo. Mayoritariamente hombres y jóvenes. Hombres y jóvenes de familias y de orígenes de gran carencia, su gran amplísima mayoría, con familias que han sido disfuncionales o que han tenido muchas veces abandonos. Hay de todo, ¿no? Hay de todo y esto es lo que capta este sistema. Es como una máquina de fotografía, un radar. Esto es lo que capta. Y a veces lo capta mal y a veces lo capta y las medidas que toma a partir de lo que ve no son adecuadas. Nosotros estamos convencidos que Uruguay tiene una inflación de población penitenciaria. Tiene mucho más presos de lo que debía tener. No es lógico pensar que Uruguay tenga muchos más presos por 100.000 habitantes que Argentina, que Paraguay, que Brasil, que México. Estamos hablando de 340 y poco más, ¿no? Claro, exacto. Solamente tenemos un poco menos que Brasil en toda América del Sur. Muy por encima de los rangos de los países europeos, de los rangos que podríamos llegar. Hay una cantidad de personas que deberían estar en otro lugar, con otro tipo de alterne medidas o con mecanismos de captación previo que evite el delito. ¿El sistema educativo o lo que sea? El sistema educativo. Hay una cantidad de jóvenes que es como las mojarritas que se escapan con los agujeros grandes de las redes. Que se nos escapan del sistema educativo, se nos escapan de las redes de contención social que puede haber en un barrio. De las redes familiares que tienen rupturas familiares, se rompen esas redes y salen para afuera. Y buscan un lugar, en un lugar donde los invade, los capta o se dejan llevar por la violencia, la exclusión social. Que los referentes no son los mejores. Exacto. La ilegalidad, el consumo de sustancias, un enorme problema sumado muchas veces a la salud mental. Es un cóctel explosivo en donde se daña a la persona, la persona daña a otros, se daña a la sociedad. O sea, filtrar esos mecanismos es el gran desafío que tiene el Estado en beneficio de todos. Ahora, ¿cómo se condice eso cuando una parte importante de la sociedad sigue pidiendo penas más duras, más extensas, que la gente vaya a la cárcel? No vamos por buen camino. Bueno, yo creo que hay varias claves para ver allí. Sin duda que la cárcel no es una buena herramienta. Es la herramienta que muchas veces la sociedad tiene porque es la última que le queda. Entonces el tema es cómo llegar antes y cómo tener la herramienta de la privación de libertad que sea más eficiente y más adecuada. O sea, cómo la cirugía, bueno, ahora está ahí en un hospital, que sea la cirugía adecuada y el tiempo necesario. No es la primera opción. Exacto. Si ustedes lo operan de más, lo operan algo que no lo tienen que operar y lo tienen muchísimo tiempo en el hospital, tampoco es bueno eso. Es diatrogénico, como dicen los médicos. Es peor el remedio que la enfermedad. O el remedio se transforma en una nueva enfermedad. Entonces hay muchas cosas para pensar. El otro día hablábamos con unos criminosos de Texas. Texas es el Estado, es dentro del país más encarcelizador del mundo, el país que tiene la mayor tasa de prisionización del mundo. Estados Unidos, el Estado con más prisionización, con más cantidad de presos, con cárceles más duras. Cárceles severas, con pocos beneficios, con pocas salidas, con poco trabajo educativo. Eso era así hasta hace algunos años. Allí, en el corazón de lo más duro, en Texas, se dieron cuenta que ese camino llevaba solamente a tener más delitos. Ellos me decían, nada más inseguro que tener un sistema penitenciario gigantesco y además ineficiente y sin capacidad educativa y de reinserción. Estados Unidos y Texas vienen hace muchos años bajando la profesión penitenciaria. Claro, es delicado. Por ejemplo, Texas logró bajar en un 30 y pico por ciento la profesión penitenciaria y bajó también en un 30 y pico por ciento la cantidad de delitos. California bajó en un 30 y pico por ciento la profesión penitenciaria y le aumentaron un 40 por ciento los delitos. O sea, cantidad de presos y cantidad de delitos son dos variables muy complejas que hay que manejar con cuidado y buscar el punto óptimo. Si pensamos que solamente a más presos va a haber menos delitos, no es así. A más presos llega un momento... Bueno, se ha demostrado que no es así acá en Uruguay, ¿no? Que se ha incrementado el número de personas privadas de libertad y los delitos en alguna medida siguen aumentando. Si encarcelamos más de la cuenta, vamos a terminar encarcelando por delitos leves a gente que debería tener otro tipo de alternativas, gente que va a romper su relación con su familia, con su trabajo, que va a salir y va a reincidir y la vamos a colocar en una espiral de mayor violencia. Por supuesto que si no encarcelamos a nadie es el mundo de la impunidad, si no hay ejecución penal. Desde que nace la cárcel, la humanidad sabe que es un instrumento raro, un instrumento, un oxímono, es como un blanco negro, un gordo flaco, un largo corto. En realidad se quiere sacar de la sociedad como hacer como que no nos vemos. Porque es para que la persona pueda actuar en libertad sin dañar a los demás, lo aislamos. O sea, para que sepa ser libre le sacamos la libertad. Es una contradicción. Y en realidad la reincidencia sigue siendo alta. La reincidencia es alta porque... ¿Acá que está en el entorno de 60 y poco más por ciento? A ver, la reincidencia estrictamente, no tenemos una medición estricta de la reincidencia. Lo que tenemos, y es el dato que maneja habitualmente el Ministerio del Interior, es la cantidad de reincidente que tenemos en el sistema penitenciario. O sea, como si miramos la pecera, de las personas que están acá, el 55% son reincidentes o cometieron delitos antes. Por tanto, son reincidentes. Ahora, lo que no sabemos es este sistema de hoy cuántos reincidentes va a producir. Para hacer eso se requiere una coordinación muy firme entre el Ministerio del Interior y el Poder Judicial para tomar la lista de las personas liberadas en 2020, por ejemplo, y en 2023 ver, bueno, machear esos nombres con las personas que hayan vuelto a ser condenadas y ver cuántos son. En realidad eso es complejo, costoso, debería ser. La cárcel lo que ocurre es que para conductas, para el delito, para transgresiones de la ley, es la alternativa que tiene la humanidad todavía. Se han buscado alternativas, existen alternativas. Se sabe que la prisión exagerada no sirve. Hay que usar medidas alternativas, que los delitos leves tengan otro tipo de transparencia, de rendición de cuentas, de resarcimiento del daño, de justicia retributiva. Uruguay tiene de nuevo 13.000 personas con penas o medidas alternativas para las cuales se requiere urgentemente un mayor sistema de asistencia y de orientación y de rehabilitación. Porque esos pequeños problemas de hoy pueden ser grandes problemas de mañana. Usted presentó ya para el 2020 una propuesta con 21 puntos, ejes de trabajo para avanzar en una reforma penitenciaria, algo que se comenzó ya quizás en 2010 aproximadamente, este sistema de reforma. Pero quería hablar, porque recién dijo, bueno, presentó en una de las propuestas que tienen que ver con lograr que las personas que cometen, por ejemplo, delitos leves por adicciones, puedan llegar a ser derivadas a centros de rehabilitación. Digo porque a veces el tema del consumo problemático es uno de los factores que inciden o que en los últimos tiempos se ha visto que tiene una mayor incidencia. Esto es una de las propuestas. ¿Cuáles son los ejes? ¿Educación? Me imagino, es decir, ¿por dónde tendríamos que ir para buscar esas pernas alternativas, para disminuir el delito, para disminuir a las personas en esta situación? Cuando hicimos este listado de temas para plantearse a la Comisión Bicameral de Seguimiento, que es nuestra contraparte en el Parlamento, de alguna manera quienes nosotros remitimos e informamos de las actividades de todos los días, con quien pensamos en conjunto, con legisladores allí de todos los partidos políticos. La idea más originaria y lo más natural es decir, bueno, llevemos 4 o 5 puntos, los 4 o 5 puntos centrales. Cuando empezamos a listar las cosas que eran para nosotros centrales eran 21 elementos. Lo que pasa es que hay mucha cosa pendiente, hay mucha cosa para hacer. Pero en definitiva, si tuvimos que resumir todas esas cosas es, bueno, hay que tener una privación de libertad que sea eficiente, que sea productiva, que tenga un sentido. Las normas internacionales son muy claras. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice, la finalidad de la cárcel es el tratamiento. La Constitución nuestra dice, las cárceles no son para hacer sufrir, las cárceles son para rehabilitar, para evitar el delito, para educar a las personas, reeducar a las personas. Eso es algo que habitualmente no pasa en su mayoría, ¿no? Yo diría que eso tiene muchos problemas en la cárcel. Tenemos más o menos un tercio del sistema que nosotros hemos valorado como donde hay tato cruel, inhumano y degradante. Claro, me refería a eso. Un tercio está en esa situación. Y hay otro tercio que también tiene dificultades muy importantes. Por más que en los últimos años han habido mejoras, la parte, vamos a llamarle en rojo, de ese semáforo ha venido disminuyendo, lentamente pero disminuyendo. No ha aumentado la parte en verde, la de muy buenas experiencias. Ha aumentado la de la zona intermedia, donde todavía son insuficientes, pero hay algunas cosas. Cuando dice, por ejemplo, problemas, que hablamos de hacinamiento, de malos tratos. Nosotros vamos varias dimensiones. Más que nada, la palabra clave es se hay tratamiento. Se hay tratamiento para la reinserción social, para la reeducación, para tener una vida digna, una vida en armadura con los demás. Que salgan con un oficio, que salgan con estudio. Con capacidad de sostener un trabajo, de haber atendido y atender sus afecciones de salud, si las tenían, de sostener una familia, de sostener una relación con otra persona, de sostener un trabajo, de sostener un diálogo con otras personas. ¿Y eso existe? Bueno, eso existe parcialmente. Hay muchísimo para hacer, muchísimo para hacer y es estratégico. Porque el sentido de la privación de libertad es que eso funcione como un gran mecanismo rebritador. Por supuesto que el delito es algo terrible. El delito deja huellas terribles en las víctimas y en las víctimas primarias del delito, quienes sufren el delito y las víctimas secundarias, sus hijos, sus aslegados, sus vecinos, en los que lo ven. El delito le hace muy mal a la víctima y también le hace muy mal a la persona que lo comete. Es algo muy triste. Y a la familia de quien lo comete, que a veces parecen invisibilizados. Es una especie de bomba atómica, social, radioactiva, que sigue muchos años dañando a las personas que lo sufrieron, a la familia que lo sufrieron y, como tú decías, al autor y a la familia del autor. Por eso requiere que el Estado trabaje fuertemente así. Claro, nos quedan tres minutos y no quiero perder para por lo menos presentar algo de este trabajo que presentó, de estos ejes. Son 21 puntos, pero hay temas que son centrales. ¿Cuáles podría destacar que deberían atenderse para que, bueno, no solo se reduzca la población carcelaria, sino que quienes estén adentro se rehabiliten? Bueno, hay una parte, bueno, que es para fortalecer la convivencia, la educación y el trabajo. El trabajo en la cárcel tiene que ser un trabajo, no una fajina o una changuita ahí. Tiene que tener una remuneración, tiene que tener un reconocimiento, tiene que tener una certificación, tiene que tener un producto, tiene que tener una valoración. La capacitación para el trabajo, la formación, la capacidad que los internos pueden autovalerse. El sistema carcelario muchas veces transforma a las personas que supuestamente debe orientar a un nuevo proyecto de vida, los transforma en niños gigantes dependientes de su familia y a quienes no tienen familia, que son muchos, porque probablemente más del 25% de los presos no recibe visita y no tiene contacto con un familiar, un allegado a donde se puede vincular después. ¿No tiene familias o las redes están cortadas? No tiene familia, las redes han cortado o son redes muy complicadas y prácticamente eso está cortado y no se sabe qué va a pasar después. Entonces, poder tener una vida autónoma, la salud mental y muy fundamentalmente el tema de las adicciones. Hay una relación muy fuerte entre el consumo problemático de sustancias y la cárcel. Lo que pasa en la sociedad es lo que pasa en la cárcel. La cárcel es como... caminar en la luna es igual que en la tierra, pero mucho más complicado. En la cárcel es lo mismo. Es todo igual que afuera, pero mucho más complicado. Y bueno, las adicciones que son un flagelo afuera, el consumo problemático, que es un flagelo, las personas que llegan a la cárcel son justamente las que han llegado a límites. Esas historias que todos conocemos, que hemos conocido de personas cercanas, de vecinos, de familiares, o de personas que por distintas adversidades en la vida, por distintos problemas, por distintas angustias, han llenado esos vacíos con esas sustancias. ¿Y de cuánto es la proporción, digamos, de consumo problemático? Y bueno, hay estudios de la Junta Nacional de Drogas que muestran que más de la mitad de las personas que llegan a la cárcel han consumido pasta base, por ejemplo, o hay una incidencia altísima, más de la mitad de la población ha cometido el delito vinculado a una sustancia. Por lo tanto, atacar eso es muy importante. Lo que pasa es que no es la sustancia, no es una enfermedad que se cura con un medicamento, no se cura, no se resuelve con que, bueno, vamos a poner un tratamiento psicológico o un grupo para que la persona resuelva eso. Por supuesto que muchas veces es necesario tratamiento psicológico, un grupo terapéutico, narcóticos anónimos o lo que sea, pero lo que logra superar la adicción, creo yo, que aclaro que no soy experto, sí, leo mucho y hablo mucho con los que saben, que es la tarea de los que no sabemos, tratar de averiguar, al igual que los periodistas, averiguar. Tener la modestia de averiguar y de preguntar y saber que uno no sabe. Y la base es que la persona pueda desarrollarse como ser humano, que tenga un contexto que le permita tapar los agujeros de la angustia, no con sustancias, sino con lo que la tapamos todos, la angustia existencial, la angustia de nuestros problemas, la angustia de lo que no resolvemos. ¿Tapamos con qué? Con educación, con cultura, con familia, con pareja, con deporte, con actividad política, con comunicación, con amigos. Sí, sentido de la vida. Es la humanidad humanizándonos. Cuando nos deshumanizamos, caemos en la violencia. Ya tenemos que cerrar, pero digo simplemente con respecto a esta propuesta que hizo al Parlamento para que tome una iniciativa de crear o por lo menos derivar a centros de rehabilitación a quienes tengan consumo problemático en privados de libertad. ¿Va caminando? Bueno, en la Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema Penitenciario, que yo creo que hay una muy buena noticia allí, legisladores de todas las bancadas están trabajando mucho, han planteado, están creando cuatro grupos de trabajo distintos con educación y trabajo, salud, medidas alternativas y con justicia terapéutica. Justicia terapéutica es un mecanismo, uno de los tantos que existen en el mundo, en Uruguay no existe todavía, las llamadas cortes de drogas, en los cuales personas que cometen delitos leves por su adicción, o sea, adictos que cometen delitos, personas que roban para obtener dinero para su adicción y es un delito leve y accede a determinado diagnóstico por el cual es evidente que requiere un tratamiento urgente, pueden, en vez de ir a una cárcel, ir a un lugar donde tengan tratamiento. Puede ser un centro de salud, puede ser en una cárcel, lo que nosotros propusimos era la creación de un grupo de trabajo justamente con las contrapartes que tienen que ver con esto, Ministerio del Interior, el INR, ASE, Ministerio de Salud Pública, etc., ONGs, etc., poder analizar y formular una recomendación. De a poquito esperamos poder convocar a la primera reunión y esto no opta a todo lo que puede hacer. Otros programas de ASE, del Ministerio del Interior, Narcóticos Anónimos, que hacen una tarea espectacular en toda la sociedad porque el problema es tan grande, no alcanza con una solución. Me imagino. Juan Miguel Petit, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, encantado.